Seguimos nuestra ruta pasando al estado de Minnesota, que significa agua teñida del cielo en el idioma Dakota, también conocido como la tierra de los 10.000 lagos. Hace frontera por el norte con Canadá, por lo que su clima se caracteriza por grandes nevadas e intenso frío. Es el lugar de nacimiento de personajes como Scott Fitzgerald, Bob Dylan y los hermanos Coen, y sus lugareños visten con camisas de leñador y gorros de lana. Ahora recuerda, me ha aparcado en la plaza, un millón setecientos. En este estado solo visitamos el Mall of America, el centro comercial más grande de Estados Unidos y el más visitado del mundo. Tiene 520 tiendas y 50 restaurantes. Tiene forma de estrella con varios pisos y se caracteriza porque en medio tiene un gran parque de atracciones. Tiene 520 tiendas y 50 restaurantes. Tiene 520 tiendas y 50 restaurantes. El centro comercial, eso está en el centro comercial, y luego alrededor, todo alrededor por detrás de esas paredes y todo eso, están todas las piernas dándole la vuelta, tres planos, un montón de casales, y tú puedes comprar todas las piernas. Estamos en el Mall of America, el centro comercial más grande de Estados Unidos. Realmente no nos ha impresionado tanto su tamaño, ¿verdad? No, pero claro, es que el centro tiene un pedazo de parque de atracciones. Exacto. Y además tiene tres plantas, ¿no? O sea, a ver si se ve... A ver... No, 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 no. Entonces tiene tres plantas, entonces es como una especie de cruz o algo así o una estrella, y tiene tres plantas, entonces por eso es tan grande. Bueno, y tiene todas las tiendas del mundo, que la gran, la gran, gran, gran mayoría ni las conocemos. Y hemos comido en un bar típico americano, estamos en el estado de Minnesota, de donde era Marshall Erikson. Y aquí todo es muy típico de Minnesota, los chicos con camisa de cuadros, con gorros, no sé, muy típico de aquí. Hemos comprado algunas cosillas, unos regalitos de Victoria's Secret, y ya está. Y ahora ya nos vamos para dormir antes de llegar al Monte Erasmus. Y ya está, mi próximo destino, Monte Erasmus. Bueno, esta noche dormimos, mañana siete horas de coche, y ya dormimos al lado del Monte Erasmus. Sí. En Rapids. La Apple. ¡Eh, qué guay lo del iWatch este! Mira. Es que mola, a España todavía no ha llegado.